El expresidente de México, Felipe Calderón, lamentó la orden dada a los militares de no actuar contra los criminales. A través de sus redes sociales, Calderón reaccionó a un video que el expresidente nacional del PRD Guadalupe a Costa Naranjo compartió y en el que se observa elementos de las Fuerzas Armadas confrontados por civiles que gobernaban los vehículos militares. Abrazos, no balazos. ¿Qué manera de dañar a las Fuerzas Armadas? escribió a Costa Naranjo al publicar las imágenes. Por su parte, el expresidente de México calificó como indignante la acción contra las Fuerzas Armadas. No lo merecen los soldados de México. Además, esa orden de no actuar borra cualquier noción de autoridad y orden. Prevalece entonces la ley del más violento. El ciudadano queda indefenso y los criminales saben que pueden hacer lo que se les dé la gana, expresó Felipe Calderón.